Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión acompáñame a conocer Valladolid, Yucatán. Vamos. Valladolid, Yucatán, es un pueblo mágico y la segunda ciudad más poblada del estado de Yucatán. Sus calles llenas de historia, mercados, museos y parques lo convierten en un lugar imperdible en tu visita a Yucatán. Puedes llegar para mayor comodidad desde el aeropuerto de Mérida o el aeropuerto de Cancún. Estando en Valladolid, no olvides disfrutar de su extensa y deliciosa gastronomía en el mercado y prueba sus típicos platillos como lo son los albutes, los panuchos o una sopa riquísima de lima, que estoy seguro te van a encantar y lo mejor de todo a precios súper accesibles. Te recomiendo conocer el Parque Francisco Cantón Rosado, en el que además de disfrutar de una hermosa tarde, también te ofrece un maravilloso espectáculo para que conozcas la historia de Valladolid y sus tradiciones a través de las vaquerías. Visita la parroquia de San Servacio, que es el punto más icónico del pueblo, y descubre el tesoro histórico que en ella se encierra. No olvides probar las típicas y deliciosas marquesitas de sabor como frambuesa, nutella, frutos secos, mermelada y demás. Tómate la famosa fotografía en las maxiletras del pueblo para que quede en el recuerdo tu visita a este hermoso lugar. Y no olvides visitar el ex convento de San Bernardino de Siena. Es un lugar que te va a dejar maravillado, un sitio de gran misticismo y que ofrece un espectáculo nocturno sobre las noches de la heroica Valladolid. Visita Valladolid, Yucatán y descubre lo que este pueblo mágico tiene esperando para ti. Y bien amigo, si tú quieres pasar un increíble lugar, ve a Valladolid, Yucatán y te aseguro que te vas a divertir. Tú puedes hacerlo donde más en el gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula.